¿Sabías que muchas ciudades de nuestra provincia no tenían autobombas en los cuarteles de bomberos voluntarios? Gracias a la ley que aprobó los contratos petroleros, el gobierno realizó un aporte de más de 43 millones de pesos a la Federación de Bomberos Voluntarios de Río Negro, que serán destinados a equipar todos los cuarteles de la provincia. El 30 de diciembre de 2014, el Parlamento Rionegrino ratificó los contratos hidrocarburíferos para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos.